hola cómo están para los que no me conocen mi nombre es silvina y hago vídeos de huerta pero en esta oportunidad voy a hacer un vídeo muy 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 distinto porque me lo pidieron muchos 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 de ustedes y además porque yo creo que puedo llegar a través de este vídeo ayudar a muchas personas muchas mujeres sobre todo que estén padeciendo o que ya lo hayan padecido o a prevenir lo que es el cáncer de mama yo lo tuve y todavía estoy acá en la tierra así que yo quiero transmitirles mi testimonio a ver si puedo ayudarlas y también a todas las mujeres que quieran hablar conmigo porque a mí en su momento me hizo muy bien hablar con mujeres que lo tuvieron que no duden en escribirme no quiero dejar de mostrarles miren cómo está floreciendo este árbol qué belleza miren eso se viene la primavera no me dejen de hacer almacenados por favor se los pido y tengo la voz media me levanté hace un ratito hoy estuve media barra bueno vamos bien mi historia empezó porque cuando cumplí 40 años hace un poquito de tiempo ya empezamos mal me hice análisis de rutina de rutina de bueno si tita merelo te mandaba a ser de pape nicolau yo te mando a hacerte una más 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 bueno algo así se llama no me acuerdo bien el nombre ahora como se llama el estudio no quiero meter la pata que te aprietan así y bueno no duele para nada no me acuerdo el nombre bueno no quiero meter la pata no me acuerdo el nombre pero el médico te va a decir hacerte tal y tal estudio de sangre de las mamas de de todo de todo qué pasó en ese momento a mí me dijeron 40 años había cumplido más un cambio a mí me dicen tenés que hacerte uno más ampliado porque se ven unos nodulitos qué sé yo no le di ni cinco de bola ¿sabes cuándo fui? dos años después dos años después fui a otro médico ¿sabes qué me dijo el médico? ¿me prestás estos estudios para mostrarlos en la facultad? te lo juro te lo juro que fue así sí le dije yo bueno le cuento a mi amiga Emilce Chimenti que le mando un beso enorme una amiga del alma bueno a veces estuvimos peleados unos años pero después la vida nos vuelve a unir y me dice te doy el número de mi mastóloga que son las especialistas en mamas así apenas vio los estudios me dijo en 15 días te operamos me hizo hacer otro estudio más la mastóloga la doctora mastóloga me hizo hacer otro estudio más y yo estaba en mi casa boludeando como siempre en las nubes pensando que video va a hacerlo a ustedes no mentira en ese tiempo no hacía videos y suena el teléfono y me dicen era la mastóloga y me dicen Silvina venite mañana acompañada de un familiar no saben lo que se siente bueno alguna persona lo deben saber es una sensación que te sube algo por acá te da un calor le digo no pero por favor no me hagas esto decime ya decime ya que tengo obviamente uno se lo imagina no obviamente vos te imaginás que no es para darte una buena noticia bueno entonces le comento a mi hermana Andrea que también un beso enorme porque estoy muy lejos de mi familia yo te acompaño me dice yo te acompaño bueno me acompaña y definitivamente la doctora me dijo tienes cáncer de mama hola hola me dieron la noticia y sentí obviamente que se te cae el mundo abajo yo ahora estoy tratando de ponerle un poco de humor al video pero para levantarles en ánimo a ustedes para levantarlas y decirles que si nosotros nosotras lo podemos matar a él y no a nosotros nosotros lo podemos vencer lo único que tenés que hacer es agarrarlo a tiempo agarrarlo a tiempo bueno sigamos y ahora que hacemos si tengo cáncer de mama que hacemos yo dura estática y mi hermana le preguntaba claro por eso te dicen que vayas a conveniado familiar porque evidentemente cuando te dan la noticia vos no escuchás más nada te entra y te sale ni siquiera te entra vamos a tener que hacer una mastectomía que es que te sacan te sacan todo yo lo tenía en esta te sacan todo la la mama la teta te la sacan completa bueno en ese en ese tiempo era cuando yo me acuerdo que en ese tiempo era cuando Angelina Jolie se hizo la operación porque hereditariamente habían tenido todas las mujeres cáncer de mama bueno no es mi caso en mi familia yo fui la primera como siempre en hacer cagada así que le dije no no le digo si me vas a sacar el yuyo que sea de raíz sacame todo sacame todo no quiero saber nada porque si después me llega a salir en otro lado o sea prefiero sufrir todo de una o sea la operación de una si me vas a dejar dejame de una y no me vengas a buscar más cosas así es mejor sufrir de una todo completo y otras cosas de las muelas por ejemplo si yo tengo que hacerme un arreglo todo junto hacerme todo junto porque después me cago toda no quiero más bueno todos los estudios previos a la operación que fui bueno yo en Rosario vivía en Rosario en ese momento no estaba en pareja y Emilce me acompañó a hacerme todos los estudios primera que nada la biopsia que la biopsia dio positivo que era maligno se llamaba birras 4 hace un tiempo ya que me lo hicieron así que probablemente me olvide como le cuento a mi mamá como le cuento a mi familia ese fue un año de mierda para toda la familia para toda mi familia pasaron muchas cosas entre otras mi abuela tenía cáncer de útero así que bueno cuando le conté cuando le conté a mi mamá no lloró ni solamente me abrazó yo creo que ya le habían contado y que le dijeran que no llorara pero pero bueno yo me puse a llorar del cagazo que tenía y estaba les voy a contar una experiencia que real que me pasó y si no que me caiga un rayo en este momento estaba muy enojada con Dios yo no soy de esas personas recontra creyentes creo en Dios pero no soy de ir a la iglesia voy a decir la verdad y yo estaba me acuerdo que me había despertado eran las nueve y media de la mañana más o menos porque yo no estaba trabajando en ese momento porque me tenían que operar y y escucho una voz yo estaba sola en mi casa y escucho una voz que me dijo vos no confiás en mi se me puso la piel de gallina yo estaba tan enojada con Dios y dije esto a mi no me va a poder esto a mi no me va a poder esto lo voy a vencer yo perdón por ahí mi emoción así que bueno en la doctora quería apenas que estuvieron en el estudio me llevaron a operarme y lo último que me acuerdo que vi fue una luz blanca y yo me decía no la sigas no la sigas no la sigas así que cuando en el momento que te están interviniendo quirúrgicamente llevan a analizar lo que te sacan para ver si te tenés que hacer otro tratamiento luego ya sea rayos quimioterapia o tratamiento oral con pastillas es un lugar que lo llevan a analizar que se llama anatomía patológica y o sea que vos no sabés no sabés si te vas a despertar con la herida abierta porque si te tienen que hacer rayos no te pueden poner la prótesis no sabés si te vas a despertar con la herida abierta lo último que vi fue la luz blanca y lo primero que escuché al despertarme fue Emilce que me dijo tenés tetas te pusieron las tetas tampoco quedaron tampoco soy clara jifer pero bueno estoy viva lo importante es eso estoy acá en planeta tierra estoy sobre la tierra y no bajo la tierra y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes también quiero agradecer obviamente a mi familia a mi hermano a mi cuñada a mis sobrinas que me cuidaron a mis hijos cuando yo estaba pasando por todo eso y a mi mamá obviamente que me planchaba la ropa me porque las señoras las señoras grandes planchan la ropa yo la planchita es la única que conozco la del pelo y ni siquiera la uso no me quiero olvidar de decirles nada bueno Emilce en todo momento me cuidó y también Rosana Sesma me ayudaban lo peor del posoperatorio era el dolor que tenía bueno más que nada en esta parte y no me podía levantar de la cama imaginate que yo soy una persona de un metro setenta ochenta y algo de kilos no gorda pero rellenita corten y a mi no me podés levantar así fácil de la cama que me vas a hacer o sea me tenían que levantar esta parte pero igual como yo no podía apoyar nada bueno entonces entre Emilce y y Rosana me levantaban y cuando ellas no estaban tuve que atar una sábana a las patas de la cama y me tenía que levantar tipo tipo Tarzán en la en la liana así bueno eso porque yo no tenía otras personas que me cuidaran estoy sentada en el piso y me estoy acalambrando al otro día que me cuidaron yo andaba caminando me acuerdo que Emilce me cocinó una lasaña lo que te duele es esta parte y tenés que tener cuidado al bañarte y las curaciones y demás hay algo muy importante que me olvidé contarles ahora tengo el teléfono en la mano así que ya ya se me está acalambrando el brazo me falta potasio es el tratamiento después a mi se me cayó muchísimo el pelo y y medio como que vos te querés recuperar pero te ves te ves rara pero sabés que es temporal se me caía el pelo y a mi me dieron tratamiento oral no me dieron ni quimioterapia ni rayos ¿por qué? porque lo agarramos a tiempo y no había cruzado los ganglios axiales axilares axiales axiales así que yo te lo cuento con mi mejor positividad todo esto porque sé que si lo estás pasando vas a salir vas a salir como salí yo y ahora en abril del año que viene se cumplen 10 años ahí me sacaste la edad ahí me sacaste la edad se cumplen 10 años que no tengo ninguna novedad de esa cosa que maté así que vos también podés hacerlo quiero agradecer a toda mi familia que me apoyó un montón a mis dos amigas Emilce y Rosana y Edith Edith Targa también que me recontra ayudó mirá me estoy olvidando de Edith de Mata y y a todos ustedes les repito si Tita Merelo en el año 1800 1900 alguien me dice en qué año te decía hacete nena el Papa Nicolau cuando te digo mujer anda a hacerte el Papa Nicolau porque así yo te digo hacete el estudio de las mamas que no me acuerdo cómo se llama pero pregúntale al médico qué estudio me tengo que hacer porque si lo agarrás a tiempo lo vas a vencer vos y no vencer él así que te mando un beso grande y siempre 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 positiva siempre siempre avante siempre positiva si te dicen algo así te vas a enojar vas a llorar pero si vos pensás en positivo te vas a curar ya te digo les repito los que me quieran escribir los que me quieran escribir yo les paso mi número si necesitan si lo están padeciendo en este momento si necesitan charlar estoy dispuesta en cualquier horario si no los atiendo es porque estoy dormida pero estoy dispuesta en cualquier horario así que les mando un beso enorme y nos vemos pronto chau 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 Gracias.